¿Qué haces? ¿Vas a hacer chachas en las colitas o me vas a desatar las manos? Digo, yo diría que me desates las manos. ¿Sabes las cosas que hago con las manos desatadas? Cállate la boca. ¿Estás enojada? ¿Estás enojada por el tiroteo? Fue con cariño, ¿eh? Te juro que tiemblo cuando pienso que me quisiste matar. No. Vos temblás por otras cosas. Es algo que generan las mujeres. Ey. Mírame los ojos y yo te desato. Mírame. ¿No te acordás de mí? No. Te juro de verdad que me encantaría. Axel, te pueden haber lavado cerebro, te pueden... ...haber borrado la memoria, pero... ...pero hay cosas que vos y yo nunca vamos a olvidar. Abrirte mi mundo. Abrirte mi mundo. Ser todo en ti, quiero ser el amor de tu vida. Y ser para ti, quiero ser... ...quien da brillo a tus días y con mi amor... ...ganar tu amor... Eso es lo más hermoso que me pasó en la vida, Sophie. Ay, yo sabía. Para ti, quiero ser el amor de tu vida y ser para ti.